Específico Desde ahora y hasta las 14 horas Somos efímeros Y somos efímeros Y somos efímeros Y somos efímeros, somos dos Somos dos efímeros Tratá si el sábado que viene no vas a venir, avísame Porque vamos quedando cada vez menos Cada vez menos En algún momento Pablo Martínez, nuestro operador Al cual le damos la bienvenida Y gracias por volver Gracias por volver El sábado pasado fue un desastre De efectos Ah, el periodista La verdad que parecía que tenía los dedos inyesados Tenía yesos en los dedos Y le daba mal al switch Subía lo que no tenía que subir Bajaba lo que no tenía que bajar, un desastre Pero bueno, la voluntad de estar, ¿no? Ah, sí, pero que le ponga más voluntad Sí, sí, por eso No, no, por eso De eso se trata De que escuche De que escuche Que lo queremos igual No, por favor, lo queremos igual ¿Qué tiene que ver? Pero bueno, la voluntad de estar No, sí La voluntad de estar Eso es bueno Te cuento Primero vamos a saludar Buenas tardes a todos Bienvenidos a todos los que están del otro lado Y nos brindan este ratito Y nos prestan esa oreja En este ratito que debimos llamar Efímeros Que tenemos también líneas de contacto con nosotros Que es nuestra página de Facebook Efímeros Online Efímeros Online Y tenemos Twitter y es el Arroba Efímeros Online Y nuestros números de teléfono son 47535433 Y, como diría la Colo El 5746 Vamos de vuelta Vamos de vuelta Se le mezclan los números Se le mezclan los números No sé por qué Tiene que empezar con el 4 Claro, tiene que empezar con el 4 Ella empieza con el 5 Y después mezcla el 7 Y se le pira el 4 para el último Abrir bien la boca Que se escuche lo que vos hablas Saludos a la Colo Saludos a la intro Y a Gia Y a Gia Ese vos tenés una página especial Sí, sí Ahora va a tener una página especial El otro número es el 47540507 Y el WhatsApp de la radio Que yo todavía no lo anoté No, tampoco Pablito Ya nos va a dar Ya nos va a dar Porque yo no lo anoto Y lo vamos a decir tranquilamente Despacito para que la gente lo pueda anotar Porque merece ser dicho Hay mucha gente que me preguntó Che, ¿cuál es? No sé Claro A mí me preguntó Che, ¿cuál es? Pero vos no vas a la radio Vos no vas a la radio Yo voy de memoria Claro El momentito que anotamos Vamos a anotar 11 11, 70 Esperá que le arranque la lapicera Mirá vos lo que tiene que hacer 11, si te entra 16 1, media 32 El dinero Y el boludo O la cebolla O la cebolla O la cebolla No arranca Ahí vamos No, la lapicera no arranca Funciona No hablemos mal Funciona No hace lo que tiene que hacer O sea Mejor vamos a hacer esto Y vamos a escribir Simplemente con esta giladita Sacamos todo lo demás Sacamos todo para la camarita Sacamos todo Que no anda, no anda, no anda No anda Bueno Entonces repetimos Ahí está Volvió la cortina Ahí está Sí señor Bien Bien El sábado pasado no se sabía Si había o no había El El Es más o menos Vamos a decir el WhatsApp de la radio Vamos a decir el WhatsApp de la radio WhatsApp de la radio Es 11 70 16 32 59 Correcto Línea Hay uno que tiene Este Bueno Nada Nada Simplemente Hoy es el día de muchas cosas Sí Es el día de muchas Sobre todo de las ausencias Que habíamos arrancado Habíamos arrancado con las ausencias Sí Este Igual La colo yo supongo que debe estar viniendo Está al caer Sí Está al caer Que me va a venir con lo del sábado pasado Que el café Que te gané Que dónde Que cuándo Olvidate Sí Me ganó un café porque ganó Boca Le ganó Independiente Y me ganó un café No sé En algún momento Nos encontraremos en algún lugar Y Dejó la bandera en el puesto 6 metros Tiene la bandera Sí Sí Este Pero Semanas atrás No No hablaban Esto te digo Porque me empezaron a hablar Estamos todos escondidos Sí Me empezaron a hablar Después que nos ganaron a los otros Sí Estaban todos escondidos Empezaron a hablar Pero bueno Nada Está bien Ganaron bien Nosotros jugamos muy mal Muy mal Pero bueno Yo he desconocido Independiente Sí Sí Realmente sí Este Bueno No sé Ganaron bien Yo debo el café Y lo peor va a ser Cuando le ponga azúcar Lo revuelve y me mire Porque como decir No me puede decir nada Más que saludarme No Porque así quedamos No Yo la conozco Te va a mirar Y te va a decir Y va a tratar que te sientas mal No No Pero Pero No era ese El acuerdo El acuerdo era simplemente Tomar un café Sí Y mirarse a los ojos Y nada más Justo con ello Bueno Lo sabré para la próxima Entonces Me siento a esperar Viste como es esto No tengo ningún problema Che Empieza otro campeonato Después Sí Sí Perdón Estoy un poquito Convalesciente todavía De mi gripe Mi resfrío Y tengo la voz Meía Que hagan gozado Es lo peor Sí Porque por el momento No iba a te entender Claro Exactamente Porque no sé Me rebota como en el paladar No en el paladar No entiende lo que vos hablas Me pasa que yo siento que mi voz me rebota Digamos En lo que Donde empieza la nariz Entre los ojos Adentro Unos 5 centímetros Ahí siento que mi voz resuena ¿Estás bien? Sí Sí Es más o menos Por ahí Ponele Es complicadísimo estar así Sí Sí Es complicadísimo estar así Pero bueno Me estoy medicando No me habré cuidado En el momento Para tu información Yo te voy a contar Cómo es la movida En este momento Sí Pablito Martínez Acaba de dejar los controles Sí Porque fue a abrir la puerta Hice una seña como así ¿No? Sí Esperá Esperá Un toque Sí Seguramente Está llegando Está llegando Seguramente Te vas a encontrar con Alguien que te va a querer cobrar un café Seguramente No Pero no es que me lo va a querer cobrar Que estaba jugado Y obviamente que si estaba jugado Y lo perdí Lo voy a pagar Ese culito Ese culito que acabo de ver Es una nena Sí, no importa A ver Mirá, mirá cómo la recibo Mirá Le doy igual aunque sea una nena Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo les van chicas? Tarde ¿Todo bien? Tarde, tarde Buenas tardes Es algo natural y normal en mí Llegar tarde a todo lado Bueno Este Te felicito Buen triunfo Jugamos mal nosotros Ganaron bien ustedes Gracias, gracias Así que bueno El café ya será pagado En tiempo y forma Eso espero Me gusta que cumplan Sí, sí, sí Quedate tranquila Sí, hasta un café Por cumplir Si nos llevamos a comer ¿A dónde querés? ¿Qué? A un pancho A esta dan todo A esta dan todo Hasta ahí cumplir Perdón otra vez Pero la verdad Que me siento un poco para Yo tengo Yo tengo como una Como una pestaña En el ojo Que no me deja ver Encima que no veo una Sí Justamente Ya está Ahí está Ahora no ves directamente Ahora ya no veo Y como el otro vidrio Está roto De acá en adelante Adivino Bueno, che En el día del trabajador De la carne ¿Eh? Carne dijo Carne Carne Ahí está ¿Qué es eso? Yo dije que había ¿Qué es eso? Era un día de muchas cosas El trabajador de la nerca ¿Eh? Hablando de carne ¿Qué pasó? El peseto ¿A cuánto está? Claro Lindas tangas Este Che En la consigna de hoy Es la venganza Si les parece que está bien O está mal Cortita la hago Sí, está bien En algunos casos está bien Exactamente En algunos casos Bien, en otros Muchos dicen que está perfecta En algunos casos En algunos casos Yo no sé O está bien o está mal No pongamos casos La venganza ¿Está bien o está mal? Está bien, porque te sentís bien Está bien Olvida Si te vengás Claro que está bien Ah, y si no te puede vengar No, no Está mal Está mal Te sentís mal Para Pablito Martínez Nuestro operador técnico ¿Qué dice? Está perfecta Está perfecta Está perfecta Yo diría Yo diría que Para que no sufras Ningún tipo de venganza Ningún tipo de represalia Ningún tipo de De mal momento Agiliza un poquito Con el mate Ah No, pero se lo di a la colo Y no sé Estaba en otra voz Mentiroso Esos son los aspectos Que a mí me gustan No del otro delincuente Que dice que es operador De radio Se está refiriendo Al periodista Bueno, el día De trabajador de la carne No sé De la carne Será el carnicero El matarife A Samit Ah, el día de Samit El día de Samit El día de Samit Bueno, le mandamos un abrazo A Samit Puso una cadena No, tiene una cadena De hamburguesería Así tipo Mac Eh, no sé Pero empezaron a abrir Muchas en Y al mismo tiempo En todo lo que es El partido San Martín Cerca de la De los centros De donde De las estaciones De tren Sunway, por ejemplo ¿Eh? Sunway No, no, no Pero no es Sunway Es Aterrizó en San Martín Aterrizó en San Martín Burger Burger No sé cuánto También Dale con el chivo En una No, pero dije burger No dije Yo dije mac Ah, está bien No, no, no El operador está Sí, sí No estamos chileando No me regalaron Ni una amiga Del pan de hamburguesa Se ve que Claro Hasta viste que está vivo Estamos despiertos Se ve que después Que lo cagaron a palo Que no Le acomodaron el chip Pero, sí Están abriendo En el partido de San Martín No vi mucho ¿Vos no tenés nada para abrir? Bacia Esther, San Martín ¿Para abrir? No No ¿Querés que se diga? ¿Qué? A ver Después Hablando de la carne Y de las piernas Y de las estaciones Y de las nalgas Así que bueno Es el día del trabajador De la carne Y le mandamos un saludo a Samy Un abrazo a Samy Y con eso Representamos a todos Los trabajadores de la carne Es el más representativo ¿O no? Sí, porque Tiene mucho que ver Ahora creo que se fue Del mercado central No sé No sé El otro era Croto, ¿no? El otro que estaba En la nerca Y todo eso Sí Pero no estaba Croto No, no, no Listo No, y del mercado central Creo que se fue No sé No sé qué fue lo que pasó Pero se desligó Igual que la Esa cadena de carnicería Que tenía También La lonja Que era él Sí Fue Escuchamos Dale Voy a matar Sabes Mejor Llévate si quieres El televisor Mientras vas en la valija Escucha esta canción Si te vas No, no, no No voy a llorar Sabes Mejor Yo desconocía Tu inclinación Si te llevas la cama Chuchi Déjame el colchón Más con tu amiga Feminista perdida Tus modernos inventos Que son puro cuento Si te vas No, no, no No, no te voy a extrañar Sabes Mejor No Queda otra Que la separación Que decidiste Que definiste Sos feminista Y yo machista Anda por la sombra Y cerra bien el portón Te vas No, no, no No, no No, no No, no 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 Te vas con tu amiga Feminista perdida Todos modernos inventos Que son puro cuento Tu as parti avec ta copine Je suis très malheureux J'ai pas d'argent Et ma mère, elle habite Très, très loin d'ici Feminista perdida Feminista perdida C'est un puro cuento ¡Vai, vay! ¡Vai, vay! ¡Vai, vede, rechí! Estamos escuchando Memphis, la brucera, la bifurcada. Un temazo de la brucera, ¿eh? Alto tema, ¿eh? Un temazo, la verdad. Alto tema. Esto tiene una dedicatoria, espero que nos estén escuchando, ¿no? Está dedicado a Silvia. Sí, escucha, ¿no? Siempre, pero me dice que escucha. Bueno, entonces, hoy que nos escuche para que vea que la tenemos en cuenta, que la saludamos siempre, ¿eh? Así que Silvia, un abrazo grande y espero que te haya gustado. Bueno, hablando de saludos, vamos a saludar a Julie Kitt, ¿eh? Que nos auspicia todo en inmunitaria para tu bebé, recién nacidos, prematuros. Nos encontrás en ruta 8-9-1-4-1, Ferry Crazy, frente al... Hospital Bocalambra. Y a pasitos de... Para terminar 78. Bueno, muy bien. Ahí, cuando entrás, levantás la vista, vas a ver unas banderas. La bandera azul, ese es el pasillo, puesto 21. Ahí está Julie Kitt. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en Julie Kitt? Lo de siempre, nada más que hoy en día hay ofertas, tanto en indumentaria como en cartelería, cunitas, así que aprovechen las ofertas que hay porque son limitadas, ¿eh? Hasta gastar stop. Ah, muy bien. En las curitas hay promociones, me dijeron, ¿no? Hay promociones, sí. Están muy lindas. Las vi el otro día, las vi en nuestra página de Filmenos Online, están muy lindas, ¿eh? Así que, bueno, visiten a Julie Kitt. Ferry Crazy, ruta 89141, pasillo azul, puesto 21. Gracias, Julie Kitt. Acabo de recibir un mensaje de un amigo, ¿eh? Roberto se llama, que hemos conocido y que está bueno, tiene buena onda. Tocayo. Te mando un beso. Gracias, Roberto, otro para vos. Yo no sé si estás hablando, no sé, la verdad con quién estás hablando. O sea, ¿a quién le mandaste el beso? Estamos en el aire, estamos haciendo programa, Robert. Acabo de decirle a la flaca que le mandabas un beso y te va a contestar. O sea, después lo vas a escuchar, pero te lo va a contestar al aire. Gracias, Robert. Otro para vos. Y mi compañero, Omar. Bueno, Robert, un gran abrazo. El tocayo de un gran amigo. Un abrazo enorme, Robert, y gracias, ¿eh? Así que, bueno, saludamos a Robert, que seguramente después nos escucha por YouTube. Porque aparte de escuchar no nos pueden ver. No pueden ver por YouTube. Incluso, Pablito, decime, ¿nos pueden ver en directo? ¡Ah, qué más obvio! Obvio. ¿Cómo preguntaste eso, Turco? ¡Caldamos! Obvio. Sí, saludemos a todos los que nos escuchan y nos ven. A todos los que nos están viendo. Y escuchando. Y escuchando. Claro, no es que te voy a contestar. Sí, no, porque por ahí alguien nos ve y no nos escucha. Claro que sí. Eso también. Y alguien nos escucha y no nos ve. O sea que... O sea, lo está ocupado haciendo algo, simplemente se dedica a escuchar. Bienaventurados los que nos escuchan y nos ven al mismo tiempo. Claro, bienaventurados los nobles de corazón, porque Dios será el reino de Dios. Voy a terminar como... Bueno, ¿cómo estamos? Hoy es el día... ¿Viste que te dije que había muchas cosas? Hoy es el día internacional de la seguridad vial en el tránsito. Y ya empezamos con lo de internacional. Si es internacional, es mundial también, ¿no? Es así. Es así. La globalización hace que lo internacional sea mundial, ¿no? ¿De qué otra manera podemos definir algo internacional, algo mundial? ¿Cómo lo podríamos llamar? Universal. Universal. Ahí está, me gustó. El día universal, internacional y mundial de la seguridad vial en el tránsito. Y ojo que parece una pavada, pero de verdad, si bien hablamos siempre con ironía y nos divertimos de cada cosa, esto tiene mucho que ver con un poquito de tomar conciencia con las velocidades, de no manejar gente de pedo. Porque hay muy poca seguridad vial. Sí. Pero más que todo es por parte de los conductores, ¿no? Sí, justamente, justamente. O sea, no lo tomemos con tanta aliviandad porque puede haber algún accidente que realmente nos haga mal a la sociedad, ¿no? No solo en lo personal que le pueda tocar a alguno. Así que bueno, nada. Ya que es el día internacional de la seguridad vial en el tránsito, queremos decir, manejar con cuidado. Y de verdad, no tomes nada que manejar. La gente está muy loca. Ayer me tocó vivir de cerca un accidente. Yo no sé, si están desatentos o no están dentro del habitáculo del auto, siguen en la casa o no sé. O por ahí los problemas, no, no, no. La verdad que no entiendo. Un colectivo desplazándose por el metrobús de Avenida San Martín, a la altura de Agronomía. No, antes de Agronomía, en Beiró. Viste que en Beiró hay una curva. Sí, hay la curvita, sí, sí. Hay una curva. Está el cruce de Beiró, está el metrobús y ahí está todo señalizado. Incluso los semáforos del bus tienen e indican el paso o no del bus. O sea, si venís atentos, lo primero que ves son los semáforos. Porque están enmarcados, porque dice bus, porque hay un cartel de precaución de ambos lados. Un, una camioneta de, una Ford 350 de Ives. Yo no sé qué quiso hacer. La verdad no sé qué quiso hacer. El chofer del colectivo con semáforo verde, no cortando semáforo, ¿eh? No, no, yo yendo, yendo. Con semáforo verde. Entra a la estación del metrobús y a los 100 metros está el semáforo de Beiró. O sea que tiene un tiempo de frenar, si es que está amarillo. Pero había cambiado. Estaba en rojo, cambió cuando el colectivo sale de la estación. Estación se dice a las paradas, ¿no? Sí, sí. Cuando está llegando, cuando está cruzando, había cruzado la tres cuartas partes de Avenida Beiró, la 350, pero como viene, ¿eh? ¿Cómo viene? Le da al costado. ¿Al colectivo? Al colectivo. Ah, bueno. De la puerta, o sea, le pega casi en la rueda. Pero no sabés el golpe. Pero como vino, no tocó el freno, nada. No tendría freno. Gracias a Dios, gracias a Dios, el, 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 el... No le dio vuelta de pedo, entonces. Lo corrió. Turco lo corrió. Hay una... En el medio de la avenida hay como una senda roja. Sí. Que es para que respete el chofer del colectivo, para no meterse contra mano ni salirse del metrobús. Estaba en el medio de la senda y lo corrió a contra mano. Vale, le dio un lindo saco. No, no sabés qué golpe. Alto palo, ¿no? No sabés qué golpe. Los pasajeros, todo lastimado, golpeado, las personas que venían en el primer asiento, cortados por los vidrios, más que nada. Porque encima son de esos coches que tienen aire y tienen el vidrio entero, ¿no? Sí. Una señora y un señor adelante cortado. Yo estaba sentado atrás y terminé en el medio del coche también. Pero no sé, ¿la explicación del chofer? ¿La explicación del chofer de la camioneta? No lo vi. ¿Flaco? No, no, sí, obviamente. O no lo viste, o de verdad te quedaste sin freno. O vendría con el celular. Claro. No sé, pero sí, estamos locos. Se está manejando muy mal. Por eso digo, en este día, simplemente, un poquito de atención, nada más. Y, bueno, respetar. Yo no digo, yo no soy un santo. He manejado con velocidades, pero tampoco la locura. Y trato de no equivocarme en nada de lo que sea. No, pero hay que estar atento. Hay que estar atento. Vos sabés que a mí me gustaba la velocidad y cuando yo tenía auto, no bajaba de los 100. Pero hay que estar atento. Sí, es así. Para no lamentarnos después, ¿no? No, lógico. Para no lamentarnos nosotros en lo personal, ni un daño mayor a tercero, ¿no? Que eso es lo más... Claro, claro. Y ahí entra un poco también la consigna de hoy. Porque hubo esta semana esto de chiquito que quedó en la calle con su papá y que lo mataron. Ahora voy a hacerle un poco. Y entonces, escuchamos y después nos explayamos. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, hipocresía, hipocresía total. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Y levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro. Te lo aseguro. Ese no voy a ser yo. Ese no voy a ser yo. Ese no voy a ser yo. Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente pa' volverme a engatusar. Una historia repetida solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Y levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro. Esa no voy a ser yo. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro. Esa no voy a ser yo. Esa no voy a ser yo. Que la paz no es tu amor. Esa no va a ser yo. Esa no voy a ser yo. Deja Vu Y está dedicado a A Evelyn y a Mía Que están ahora Están escuchando el programa Está claro ¿Lo habrán bailado? No sé si bailado Pero he escuchado seguro Lo habrán escuchado Así que un beso grande chicas Espero lo hayan disfrutado ¿Las chicas los nombres? Evelyn y Mía Evelyn y Mía Evelyn y Mía O sea, no es que Evelyn es Mía Ah, no, no Por eso sí Además Además de ser tuya Está con Mía Está con Mía Ah, y además de ser tuya Claro O sea, es tuya Bueno, no es Mía Es tuya tampoco Pero sí es tuya Es mía Es tuya Bueno, muy bien Ahora quedó más claro todo ¿Viste? ¿Viste? Es más o menos Despacito Como te dije Es el día de muchas cosas Y hoy es el día De la Cruz Roja Argentina Fundada por Guillermo Rawson Es este Es un ente que De verdad que ayuda De verdad que está en todos lados Y no le damos la trascendencia Que se debe Pero bueno Lo queremos comentar Que un día Como hoy Es el día En la Argentina Por supuesto De la Cruz Roja Y gracias Gracias Guillermo Rawson Por fundar Tan noble Ente ¿Algún comentario Que tengas que hacer Mientras seo un matecito Para mí, ¿no? Porque alguno me va a tocar Ya que seo Robert que está muy No sé qué está buscando Qué información Se ve que no No trabajó Atenté el teléfono Porque está haciendo Las cosas ahora Entonces te voy a dar Unas efemérides ¿Puede ser? Mirar a las efemérides He podido hacer un comentario Yo de lo de ayer Bueno De lo de ayer Bueno, no sé qué será Pero bien 1752 ¿No es cierto? Esto entraría en el En el quejo cara Maintapor ¿No? Porque Benjamín Franklin Me cagaste en mate Hace famoso En ese tiempo Su experimento Con el barrilete Me puse a leer ¿De qué año? ¿De qué año? 1752 En el 1752 Solo cagué un mate al turco O sea que Nosotros estamos rondando Los 500 años Matusalén es un por otro Porque fue un alto reflejo Mientras leía Veía que una mano Me hacía desaparecer El mate que me había cebado Tan gentilmente Yo mismo Para mí Porque ya ustedes Habían tomado Y me había quedado afuera Así que bueno ¿Qué tenés abajo de eso? ¿Abajo de qué? Del bucito Del saquito Ese celeste Una remera ¿Se puede ver la remera? Sí, una remera común No es la que pensás Vos lo que querés Es esto ¿Querés ver? Yo quiero ver Yo quiero ver ¿Sabés lo que leó Esto te dijo? Él quiere ver algo Algo Importante Algo lindo Bueno A ver ¿Qué le vas a mostrar? A ver Para los que están En YouTube Esto tiene que verlo Sí No sé No sé Ah no Claro Claro Se le hiciste esa cara A propósito Claro Esto es ¿Eh? Es un trapo de boca No es un trapo Es mi remera No es un trapo del banco ¿Qué banco es ese? B, B Bebé 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 Es la que se lo pone Eso River River De corta boca Ah Está bien Ahí está Esa es la remerita Bueno Para los que están observando Por YouTube Y en directo O que lo pueda ver A nosotros en diferido En esto que vimos En llamar Efímeros Y tenemos una página Que es Efímeros Online Voy a decir otra cosita Porque esto no me lo quiero perder Y dale Hoy se cumple Hoy se cumple un aniversario En realidad 82 años Y esto para los que Les gusta más o menos El escolazo Alcohólicos Anónimos Cumple un nuevo aniversario ¿Quién? Alcohólicos Anónimos O sea Todo el mundo a festejar Por ese pedo Para darle trabajo a ellos Claro Dijo Dijo un borracho Che, ¿cómo te fue un alcohólicos Anón? No, bien No, no suena Son todos conocidos Ahí está 82 años Y el 14 Para los que quieren Escolazar 82 con el 14 A todo Y a la vuelta El 14 con el 82 La señora Después si sale hoy Bueno Yo me corto Porque no llego Pero Para los que puedan hacerlo Y tengan El óvulo necesario Van a querer ir a depositar A las agencias De lotería Vayan y depositen Nosotros damos Como fija El 82 con el 14 Y el 14 con el 82 Y de vuelta Redoblona A los premios 20 en 20 O como lo quieran jugar Este Así que Bien timbero Sabe algo, ¿no? Sabe, sabe No No Me contaron Yo conozco Una señora Que no sé si sabe Pero quiere aprender Pero tiene un Thor Bueno Eso es bueno Sí, claro que Y es lindo No sabe qué lindo culo No, no Pero es bueno Para el escolazo Incluso ¿Te podés parar de espaldas? No ¿Cómo se va a parar de espaldas? Pero yo por qué Si no estás hablando de mí De tu Así que Has tenido suerte En la vida En el juego Tengo mucha suerte Mira Mirá vos ¿Qué tal? En el juego Sí ¿Cómo? En el juego Tengo mucha suerte ¿Qué de afuera? Sí, y antes de que empieces Porque ya se nos baila ahora Y esto lo quiero decir Tenemos el santoral Y tengo varios En el santoral de hoy Bueno, perdón Porque tengo que hacer dos comentarios Sí Tenemos Timoteo ¿Tenés alguno? Aparte de Grigol No No tenés ningún Timoteo amigo Mandamos un saludo A todos los Timoteos Máximo Máximo Aparte de que Le mandamos un saludo a Máximo Y después Sacarías ¿Tenés algún sacarías? No, pero me gustaría sacar Porque también tenemos a Trípodes Es el santoral ¿Ves? ¿Ves? No te puedo mirar a la cara Cuando te estoy diciendo el santoral Porque vos ya Ahí te preguntarías Si conocés a algún Para mandarle el saludo Y él te va a decir que sí Sí, ¿no? Sí Bueno También tengo amigos Para mandarle saludos Y bienaventurados ellos En el reino de los humanos ¿Querés que te refleje la memoria? Solamente Máximo El resto no conozco a nadie A Trípode, ¿no? No, no Pero yo tengo ¿Querés que te refleje la memoria? No, gracias No me acuerdo el apellido de los De los amigos De los amigos Pero el nombre es sí Sí, sí Sí, este Varios, varios Varios amigos Hemos hecho cosas juntos Y me he dado cuenta De que Uno no es nada Vos mirás eso y decís Sí, sí, lo de bola Eso también Es de juguete Me ha pasado Es más o menos Bueno Te dejo porque después Tengo otra Así que Esplayate en lo que quieras Porque lo tengo a muchachos Que quiero pasar una música Lo voy a hacer Lo voy a hacer muy corto Porque tengo dos temas musicales Que quiero escuchar Y hay cosas que me preocupan Y me tienen mal Por ejemplo Ayer comenté en nuestra página de Facebook No comenté Sino respondí un comentario Había un comentario Con el video De efectivos de la policía De la ciudad Tratando de Llevar detenido A un menor Una mujer Que sale en defensa del menor Y la policía También queriéndose Llevar a la mujer al juzgado Porque no tenía documento O porque no lo quería De documento Esto viene al caso Por el chico Que Que asesinaron ¿No? Tres años Lo asesina Un Un pibe de 15 Que para la justicia Es inimputable Por tener 15 años Con causas De menor Por tenencia de arma Por robo Por Por automotores Droga Y demás ¿No? O sea que Una Un pibe Que Seguramente No entró Dentro Del programa Inclusivo Del gobierno Anterior ¿No? Porque si tiene 15 años Nació Dentro de De ese periodo ¿No? Bueno Esto por ahí Tiene que ver También con la inclusión Y decía algo así Como que Cuando la policía No hace Se quejan Y cuando la policía Hace También se quejan La policía No hace Flaco Yo te dije Y ojalá que me estés Escuchando La policía No hace lo que tiene que hacer En primera instancia Llevar detenido A un nene De De 14 años Porque Rompía un vidrio No me parece Me parece que El procedimiento Es otro No meterlo Dentro de un patrullero Porque para un pibe De 14 años Que tiene una vida normal Que había salido Del colegio Y que No estaba haciendo Nada ilícito Me parece que Es grave Es grave Porque es traumático 14 años Sin hacer nada Que lo suba A un patrullero Es injusto Lo La contrapartida Es lo otro Que la policía Es cierto Que no hace nada Cuando se supo Del caso Del nene De 3 años Los vecinos Sabían quien era Y fueron a protestar A la comisaría Y a decir Quien era La policía No hizo nada Sabes cuando hizo algo La policía Cuando le prendieron Fuego en la casa Y está bien Que le hayan prendido Fuego en la casa Porque es la única Manera que tenemos De defendernos Porque ustedes Lamentablemente No nos defienden Y como te dije En el comentario De Facebook Hay otros laburos Para hacer Si no estás capacitado Si no tenés La suficiente Templanza Para ser policía Sacate el arma Sacate la chapa Sacate el chaleco Y dedicate otra cosa Dedicate a vender Pirulines en la calle O a vender Chori A la salida De la cancha Porque no servís Como policía Esto no va En desmedro De la policía Pero lamentablemente Te pones en una posición De defender Una fuerza Que en primera instancia Está muy mal vista Tienen un jefe De policía Que está preso Tienen 28 comisarios Que están presos Hay 35 Subcomisarios De 22 comisarías De la ciudad De Buenos Aires Que están presos A todo esto Le tenemos que sumar Que no nos cuidan Entonces Tenés que mirar Un poco Lo que pasa No ponerte En defensa De tu uniforme Si vas a defender Tu uniforme Hacelo De la manera Que tenés que hacerlo El sueldo ¿Sabés quién te lo paga? Al sueldo Te lo pagamos nosotros Flacón Por nosotros Tenés la casa Tenés prepaga Tenés colegio privado Para tus hijos Y lamentablemente Si no servís para eso Vuelvo a repetir Dedícate a otra cosa No servís para policía Si es vocación No te quejes Y si no Ya sabés Hay miles de laburos Que podés hacer No necesariamente policía Ustedes no nos cuidan Ustedes no nos cuidan Nos están matando Nos están robando Nos están Haciendo vivir Entre rejas Los presos Somos nosotros Y los delincuentes Andan sueltos Por la calle Además de todo eso Cuando los agarran ¿Sabés lo que hacen? Los largan Y después le echan La culpa a la justicia Hagan algo Ustedes son los que Tienen que hacer algo No nosotros Nosotros no tenemos Que ir a prender fuego A la casa De alguien Que sabemos Quién es y cómo es Ustedes tienen que saberlo Porque ustedes saben No quieren verlo Nada más Bueno Este fue Una pequeña editorial Que dio Robert En la cual estoy De acuerdo En casi todo Quiero hacer un comentario Que lo de la inclusión O no inclusión Por los años Que tenía el pibe Y lo de los Del año 2002 Sería Una cosa así No es el único caso Que ha habido De delincuencia juvenil Ni ahora Ni hace 10 años Ni hace 20 Siempre los hubo Entonces Lo de la inclusión Puede estar Dentro de eso O no Y lo de la policía También Hay buenos Y hay muy malos Y hay mucha corrupción La inclusión La inclusión Es discutible Porque no es El único caso Que pasa Con un pibe De 15 años En el instituto San Martín En el Al día de hoy Al día de ayer Mejor dicho Tenía 252 causas Del mismo tenor Con chicos De hasta 16 años A eso me refiero La inclusión A los ítems De campaña Nosotros los vamos Incluir Para que esto No pase Para que no maten Para que no violen Para que no hagan Nada malo No lo lograron Y esto se ve ahora O antes también había Una cifra semejante Fue siempre Fue siempre Pero Claro Pero ahora lo dan a conocer Pero ahora lo dan a conocer Y no solamente lo dan a conocer Pero a ver No pasa A ver No estoy en contra De ningún gobierno Estoy en contra De los ítems De campaña Claro Yo estoy No, no Yo estoy en contra de todo Porque de verdad Esto de que digan Estamos haciendo Vamos a hacer No, es una mentira No, háganlo El tarado El tarado de Catopodis Dijo Hace 5N Que la inseguridad En San Martín Había terminado Que terminamos Con la inseguridad En San Martín No seas tan hijo de puta Flaco Para él terminó Igual que este otro El que anda con No sé, no escuché Pero bueno Hay otro que se fue a vivir A otro lugar De la zona donde Insaurralde No me he acordado Bueno, en Loma de Zamora En Loma de Zamora En Loma de Zamora Mataron al pibe de 3 años Claro, claro Exactamente Entonces, bueno Y el intendente vive El intendente vive En Puerto Madero Porque Loma de Zamora Es inseguro Me despierto pensando Si hoy te voy a ver Pero es inútil negarlo Tú me estás atrapando otra vez Eres un ángel maldito Eres la dama más cruel Un arma de doble filo Contigo solo puedo perder Tú me estás atrapando otra vez Y aunque alguien me advirtió Nunca dije que no Y ahora tengo que esconder Las heridas Y ese pulso que jugué Porque quise lo perdí Nunca me podré alejar de ti Te extraño cuando llega la noche Pero te odio de día Después me subo a tu coche Y dejo pasar la vida Debería dejarte Irme lejos, no volver Pero es inútil negarlo Tú me estás atrapando otra vez Contigo solo puedo perder Y aunque alguien me advirtió Nunca dije que no Y ahora tengo que esconder Y ahora tengo que esconder Las heridas Y ese pulso que jugué Porque quise lo perdí Nunca me podré alejar de ti Nunca me podré alejar Yo no he podré alejar de ti Pero decilo fuerte No, no me acuerdo el título del tema Ah, que va a decir fuerte Va a decir fuerte Ya está, lo pensé y no me acuerdo Lo único que me acuerdo que está dedicado a Dani Dani espero lo hayas escuchado y te haya gustado Daniel, pero ¿sabés qué? Yo tampoco me acuerdo Porque esto fue último momento Como de costumbre, la producción me pasa a la música Esa, me estás atrapando otra vez Me estás atrapando otra vez Daniel, no te conozco Pero bueno, disfrútalo Andrés Calamaro con los Rodríguez Me estás atrapando Calamaro está dedicado a Dani Y Dani se lo dedica a su novia A su novia, ¿qué se llama? No, no importa, me dijo que no digan A su novia, son tres o cuatro Claro, para quedar bien Sin nombres, a mi negrita hermosa Claro, es aquel que le dice Le dice negrita a todas Hola negrita, negrita a todas Bien, un capo Un capo, un capo, un capo Sí, bueno, en el corte estuvimos medio como discutiendo con respecto a lo anterior Y nos vamos a esplasear el sábado que viene un poquitito en todo esto Porque de verdad disentimos en algunas que otras cosas Pero no importa, eso se trata De confrontarnos, de decirnos lo que nos parece Y bueno, creo que en lo único que vamos a estar de acuerdo es en esto Que dice, es el día de la afirmación de los derechos argentinos Sobre las Malvinas e Islas del Atlántico Sur Dos minutos Así que, bueno, simplemente eso Me pones el temita que te pedí Pablito, por favor Nada, sencillamente en el 2004 En el 2004 falleció Ray Charles Cantante, saxofonista, pianista de Soul Así que, simplemente un pequeñito homenaje Perdió su vista a los 10 años de edad Y poco antes de morir Completó un álbum llamado Genius Love Company En los que también intervinieron Algunos músicos Nora Jones y Baby King Nada más ni nada menos que estos monstruos Y escuchamos un poquito de esto mientras Qué confraternidad que había entre toda esa gente Y qué cosas lindas que salían Hacían cosas lindas, sí, ya de antes Para los que no saben, este tipo de música es la madre de la música que estamos hablando Sí, de ahí arranca todo The Rock Jack Así se llama Uno de los temas más clásicos Y el que más premios recibió A lo largo de la historia Trece Grammys A lo largo de la historia Porque hace no muchos años Tuvieron una mención en una entrega de los Grammys Creo que coincidía con la desaparición de Baby King Y también recibió un premio honorífico post-mortem Así que, mientras seguimos con esto Lo vamos a ir pisando Bájamelo un poquito Que es un lindo tema Lo vamos a terminar con esto Y nos queda muy poquito tiempo Voy a poner al aire Ah, sí Un audio Porque después lo va a escuchar el personaje este Entonces, para no quedar mal ¿Tiene nombre el personaje? Sí, ahora yo te digo cómo se llama Esperá que primero lo voy a poner al aire Si quieren pónganme voz al aire En cualquier momento me tienen por ahí Esto lo envía Roberto Roberto, un abrazo enorme Para el tocayo acá Para el tocayo De mi amigo Un abrazo grande también Bueno, no sé, ¿qué pasa ahora? ¿Ahora qué pasa? ¿Ya está? ¿Terminó? No, no terminó todavía No, no terminó todavía No, creí que no iban a hacer algún comentario ¿Colo, algún comentario que quieras hacer? ¿Ya estamos acabando? Sí, estamos acabando ¿Vos ya estás acabando? No Nosotros ya estamos acabando No, no, yo ya acabé Acabé una semana Y para la próxima Puedes llegar a pasar 15, 20 días más No, no quedate tranquila Bueno, voy a dar los cumpleaños De algunas chicas Con yeso, pero no No, no es un asco No No No, sí, se pega Sí Hasta que seca, viene ¿Quieres comer la papa? Cumplen hoy Te voy a dar el cumpleaños de chicas De nenas De nenas, actrices argentinas Dale, a ver Irma Roy 222 años No, 81, eh 81 está cumpliendo hoy 81 Irma Roy, que era la mujer de Papaleo ¿Te acordás? Que es el que estuvo en la joda La hija hoy es candidata también Sí Pues sí, porque también es política ¿Sabés cómo le decían a ella? No Mamá escribo Porque estaba casada con Papaleo ¡Tarán! ¡Tarán! Dale Ah, la otra Diana Maggi Actriz también 90 cumple Y... Graciela Borges Nunca me gustó esa mina Graciela Borges Nunca me gustó No, a mí sí Nunca me gustó En su momento Estaba casada con un color 7-6 tiene ahora ¿Eh? Sí, con... Bordeu 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 Se la pasaron 2, 3 Ahí hubo una Sí, no sé Se volvió Bien, bien la anguila Devolvieron a la vieja perforada El... El tema de la anguila Tiene que ver con un... Con las tres piernas Con un salto de hoy Así que... Bueno, nada Este... Recordamos a Rechal Los cumpleaños de las chicas La afirmación de los derechos argentinos Sobre las Malvinas Que es lo que más me importó hoy Y este... Y bueno Nada, si quieren hacer alguna consulta O hacer algún llamadito Con respecto a la venganza Que dijimos que para muchos está bien Y para otros no Escuchemos dos minutitos de este tema Dale Dale Explotando en libertad Para sanar las heridas Con pura electricidad Con pura electricidad Ella quiere viajes con mochila Vestirse de asesina Besar a un picaflor Sangrar con esas flores con espina Celebrar la indisciplina Con un grito alentador Este tema tiene que ver con... Con alguien que yo conozco Y que... Y que está muy prendida a mí Y eso es la... Un poco la... El interior de ella Y estaría buenísimo Y me encantaría que... Que todo lo que tiene adentro sea realidad Porque el sueño de felicidad Porque el sueño de felicidad Y el sueño de pareja Y el sueño de amor Sería muchísimo más... Muchísimo más que feliz Nada No lo había escuchado Prometí no escucharlo Lo escuché Y... Ojalá Ojalá que... Que la vida me dé... El privilegio de saber que... Todo eso es realidad De bailar... En la cocina De... De bailar sobre el colchón De desnudarse Y de... Y de mirar la vida Desde la alegría Y de la felicidad Te amo con el alma Chicos Nos estemos despidiendo Un minuto Si Te escucho Colo A quien saludamos No, yo saludo a las chicas de siempre Especialmente a Mica Que me está haciendo la pera La pera Bien pera Me la está haciendo Bien, ¿no? Si, te esperamos Mica Espero que... Que vengas en algún momento Me dijiste que te gusta Así que bueno Las puertas están abiertas Está en vos Si querés ingresar o no Y al resto de las chicas Un beso grande A todas las que están siempre A Evelyn Gracias por estar ahí Y hacerme el aguante Este ratito Este... Un beso grande Y saludos a todos Gracias por estar Todos los sábados Con nosotros Y espero que les guste el programa Bueno, muchísimas gracias A todos los que están Del otro lado Nos prestan la oreja En este ratito Que dimos en llamar Efímeros Y este... Y les dejo Un comentario Siempre he intentado No saber nada Sobre muchas cosas Y he tenido Bastante éxito Este... De todas maneras Gente... Este... Muchas gracias Gracias de verdad Por estar del otro lado Nos despedimos Hasta el sábado Que viene Dios mediante Y por eso Buena vida Y hasta chau ¿Viste la carita de Pablo Con tu frase? Bueno, chicos Muchísimas gracias Como dice mi compañero A todos Este rato a nosotros Nos hace muy felices Espero que del otro lado También lo hayan pasado bien Y que hayan... Que se hayan divertido Con... Con esto Tan chiquitito Tan lindo Y que tanto amo En San Martín No hay más Inseguridad O sea que Ya no van a pasar Más cosas feas Los diputados Gracias a Dios Tienen ahora Un sueldo digno Se han aumentado El sueldo Aunque los jubilados Siguen peleando Por los remedios Siguen peleando Por su vida A nosotros Nos van a seguir matando Y vamos a seguir Peleando cada día Por tener un maquito Para comer Los diputados Bien, gracias Ellos son Seres de otro planeta Que viven en otro país Y están gobernados Por un tarado Que también creo Que vive en otro país Tengan muchísimo cuidado Que la semana Sea muchísimo Muchísimo mejor Que la que termina Y nada, chicos Cuídense muchísimo Porque Se viene el frío Y el frío trae Muchísimo Muchísimo Más garcas Dando vueltas En forma de un chito Bueno, no sé Para el sábado que viene Tendremos algún invitado Vendrá alguien más Hay que más Hay que más No nos olvidemos de Jean Que la está pasando mal Pobre Jean No, la intro está estudiando Le mando un beso grande Pero el beso lo puede recibir ¿Quién está remojando La nutria ya? Sí No, la intro está No, la intro está No, la intro está